... Permítame ponerle el micrófono. Ah, sí, sí. Por favor. El bolsillo. El bolsillo o el cinturón. El bolsillo mejor. Muy fácil. Muchas gracias. La práctica es de alguna hora. Entonces, vamos a ver qué incluye la pregunta. Entonces, ahí como más o menos puedo ser manejado el tiempo. De acuerdo. Vamos a hacer unos 10, 15 minutos para... ¿Puedes estar aquí, no? Sí. A ver si está. Ahí está. Gracias. Sí, pasamos. Buenas tardes. Gracias por asistir. En esta ocasión, la plenaria es por parte del doctor El Díaz Núñez Merino, carlosita de la Universidad de Puerto Rico en CAE, Madrid. Que trabaja en el Instituto de Electroelectrónica y Infoelectrónica. Y nos va a ofrecer su plática. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a los doctores Reyes, Herdeira y Estrada. La invitación para poder estar aquí presente, para conocer sus trabajos y poder, digamos, compartir los resultados de nuestro trabajo sobre transistores basados en nitro de galio de electrones de alta movilidad. Para comenzar, me voy a permitir presentarles tres transparencias de nuestro instituto. Así creo que pueden también comprender o conocer mejor el trabajo. Nuestro instituto está localizado físicamente en una escuela de ingenieros de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Como ven del título, pues se dedica fundamentalmente a la optoelectrónica y a la microelectrónica. Ahora, ¿algo? Tengo que... Ahí están un poco los números o los datos sobre el instituto. Está formado por investigadores de departamentos complementarios, como es ingeniería electrónica, física o química. Ahí tienen algunos datos. Entonces, quizá un elemento distintivo es el esfuerzo, el intento de tener capacidad para fabricar dispositivos, de tal forma que los esfuerzos en materiales, digamos, se lleven hasta el final o se intenten llevar hasta el final para fabricar dispositivos electrónicos, como decimos, con patitas que puedan probarse y puedan funcionar. Ahí ven un poco las líneas de trabajo. Lo que está con amarillo significa que ese esfuerzo de fabricar dispositivos, ese desafío para fabricar dispositivos se lleva a tener un reconocimiento nacional en el sentido de que otras universidades, otros grupos de Europa o de otras partes, América, que estén interesadas, pues hay convenios como para esa fase de fabricación poderlos realizar. En forma más detallada, aquí están los grupos de investigación. En primer lugar, un grupo teórico sobre polímeros, basado en simulación y facilidades de computación, de cálculo. Un grupo dedicado a magnetismo, materiales y sensores. Un grupo dedicado a semiconductores de banda, digamos, estrecha, al señor de Galio, con Indio y, en general, de ese orden de magnitud, la banda prohibida. Un grupo que quizá es mayoritario, más amplio, sobre semiconductores de banda ancha, tanto nitruro de Galio y de derivados, como de óxido de zinc y aleaciones, que cubre o trata de cubrir tanto aspectos de diodos electrohumidiscentes, aspectos de detectores ultravioleta, transistores GEM de electrones de alta movilidad, dispositivos de ondas acústicas superficiales, sensores, un pequeño grupo de biosensores con tecnología o sustratos de silicio, básicamente, digamos, usando fotónica, si se puede llamar así, más que octoelectrónica, y un grupo incipiente ahora, desde hace un par de años, quizá como en muchos sitios del mundo, trabajando sobre grafeno, en este caso orientado a temas de energía, a temas de supercapacidades. Bueno, vuelvo para atrás. Bien, yo creo que estamos claramente viviendo una época donde hay un, digamos, un triunfo de la tecnología de circuitos integrados de silicio, que nos está ayudando mucho, digamos, en nuestra vida, y en los sistemas de almacenamiento de datos, con situaciones realmente mejor, casi día a día, en el uso de memorias, tanto de medios magnéticos como las memorias, digamos, los pen enchufables por USB, basados en transistores MOS de puerta flotante. Y, simultáneamente, se está produciendo una cierta, una cierta, no me atrevo a llamar del todo revolución, pero unos progresos importantes en el uso de semiconductores de banda ancha, carburo de silicio y nitro de galio, para los temas de comunicaciones de alta velocidad, microondas, aspectos de electrónica de potencia, que, ligados con los sistemas de energía alternativas, fotovoltaica, eólica, donde hay que hacer transformaciones de unos sistemas alternos a continuo, a viceversa, hay que cambiar los voltajes, y que, unido al reto que parece inminente de los coches eléctricos, pues está conformando unas necesidades nuevas y, a la vez, unas esperanzas de que estos semiconductores de banda ancha puedan resolver algo los problemas indicados. Mi idea es hablarles, digamos, como en tres partes. Por un lado, tratar de hablar de los semiconductores de banda ancha y hablar un poco de las cuestiones básicas o de la física básica. Por otro lado, introducir a los transistores de nitro de galio de electrones de alta movilidad, aspectos básicos de funcionamiento, algo de tecnología. También hablar de los problemas. De hecho, es una, ya vemos, unos dispositivos, una tecnología relativamente nueva y, cómo no, pues con muchas dificultades o problemas que poco a poco se han ido venciendo bastantes de ellos. Y, bueno, por último, quizá hablarles de los progresos o evoluciones más recientes. Bien, en los aspectos generales de semiconductores de banda prohibida ancha, este es un cuadro muy complejo con muchos semiconductores, pero ahí están marcados a la izquierda el triángulo de nitro de aluminio, nitro de galio y nitro de indio. Y con estas aleaciones es con lo cual, entre otros dispositivos, pues gira el desarrollo de los transistores GEM, los transistores de alta movilidad. Curiosamente, esto está tomado de este libro, que a ese indica, y según mis noticias, el profesor Takahashi pasó unos años aquí en el CIMB, está en formación y pasando tecnología. Es un experto en tecnología de pictas y edades moleculares. Bueno, hablar de electrónica y microelectrónica siempre es reconocer el reinado del silicio y comparar con él. Este es un cuadro donde están las propiedades de una serie de materiales alternativos de banda ancha tratando de poner unos parámetros en relación con el silicio y ver cuándo el silicio es perdedor o cuándo es ganador. Bueno, hay muchos números, pero enseguida se ve que en el caso del nitro de galio, que es lo que yo quería hablarles hoy un poco, pues hay bastantes parámetros donde claramente el nitro de galio es ganador, tiene números de órdenes de magnitud en ventaja y lo pueden ojear. Y al final de todo, hay, digamos, una condensación de lo que se llaman figuras de mérito, en este caso, una figura de mérito que se llama Johnson, el JFM, que es una condensación de poner algunos de los parámetros de arriba juntos. Las ventajas de un semiconductor en cuanto a transporte, en cuanto a velocidad, en cuanto, otra vez, alta temperatura. Y como ven, bueno, si nos creemos esta figura de mérito, pues realmente el nitro de galio tiene una figura de mérito de Johnson muy buena. Evidentemente, el diamante es todavía más maravilloso, digamos, pero tiene unos problemas tecnológicos que están bastante alejados todavía de la comercialización. Bueno, voy a recordarles, quizá muchos de ustedes lo conocen, pero un poco brevemente, algunos aspectos básicos del nitro de galio. La fase estable es hexagonal, es dulcita. Ven ahí que la superficie del material puede acabar con átomos de nitrógeno solo, que es la cara nitrógeno, o puede acabar con átomos del grupo 3 solo, galio o aluminio y galio. También ven aquí un poco los planos o la denominación de planos de esa configuración hexagonal, donde el crecimiento, digamos, estándar típico y el inicial en la tecnología fue a lo largo del eje C, es decir, en el plano C, es lo que, simplificando la naturaleza, la pone más fácil, y luego otra serie de planos, cuyos, que digamos, que son paralelos al eje C, y donde el crecimiento es bastante más difícil, y donde, en general, la calidad del material es también, en principio, peor, pero tiene otras propiedades interesantes, algunas de las cuales comentaré. La electronegatividad, la fuerte electronegatividad del nitrógeno, hace que los enlaces con galio y con aluminio tengan un cierto carácter polar, con una cierta polaridad en ese enlace, y eso provoca que el, digamos, el cristal en su estado natural, las muestras en su estado natural, tengan una situación en que la longitud de los enlaces entre el nitrógeno y el grupo 3 dependa de la orientación, y eso conduce al concepto de la polarización espontánea. Esto es una situación nueva en comparación con otros semiconductores, y, bueno, aquí hay una convención de cómo son los signos de esos campos de polarización. Este material, además, si tiene deformación, si tiene, si está tensionado, se produce otro cambio en las longitudes de los enlaces entre el nitrógeno y el grupo 3 que da lugar a campos de polarización piezoeléctricos. De manera que, en general, y va a ser una situación general porque prácticamente la mayoría de las capas van a estar tensionadas, o al menos en muchos casos, hay un poco la fusión o el paralelismo o la adición entre los campos de polarización espontánea y los piezoeléctricos. Y dependiendo de la cara o la terminación del material, ambos se pueden ser sumar o se pueden restar, que es un poco lo que indica aquí. Además, y eso es el interés del nitrógeno de Galio bajo el punto de vista de la electrónica, las propiedades de transporte electrónico son bastante buenas, son muy interesantes en el caso del nitrógeno de Galio. Aquí está, por ejemplo, el caso del transporte a distancias cortas, donde hay que esperar transporte balístico, es decir, sin dispersión, sin scattering. Y aquí se ve, por ejemplo, la comparación entre el nitrógeno de Galio y la acción de Galio. La acción de Galio, como todos hemos estudiado o vivido, pues era el semiconductor sucesorio al silicio y, bueno, todavía, evidentemente tiene sus ventajas, pero ven aquí que el nitrógeno de Galio es una buena alternativa. Y la otra situación, que es el transporte bajo campos eléctricos muy intensos, incluso en distancias mayores, que es lo que se conoce como la velocidad de saturación, pues otra vez se ve que el nitrógeno de Galio tiene una velocidad de saturación mayor que la acción de Galio. Esto está un poco recogido en la tabla anterior que les mostré, pero esto es un poco la existencia. Evidentemente, las mejores propiedades de transporte del nitrógeno de Galio cristalizan en que, bajo el punto de vista electrónico, pues propiedades bajo el punto de vista de movilidad, velocidad de pico, velocidad de saturación o bajo el punto de vista de dispositivos de cuál es la frecuencia de transición o frecuencia máxima de un dispositivo, pues el nitrógeno de Galio sea una buena alternativa. Además, como se ha visto antes, el nitrógeno de Galio digamos, tiene campos de ruptura muy elevados, mucho más elevados que el silicio, de manera que las mejores propiedades de transporte, el gap mayor, la banda prohibida mayor, el campo de ruptura mucho más alto, una conductividad térmica que no es mala es, digamos, comparable a la del silicio, por lo tanto, es, digamos, casi razonable, pues hace que el material sea interesante. La gran o uno de los problemas o dificultades hasta ahora, digamos, sin resolver, digamos, una dificultad persistente es la carencia de sustratos de nitrógeno de Galio, sustratos al menos disponibles comercialmente y razonablemente, digamos, asequibles o convenientes en cuanto a tamaño y en cuanto a precio. Por lo tanto, hay que ir a una técnica de heteropitaxia, es decir, crecer el nitrógeno de Galio sobre aquello que sea posible o que realmente el crecedor logre dominar y eso provoca una densidad de dislocaciones realmente muy elevada, unos números que son absolutamente fuera de rango si los comparamos con el arsino de Galio de calidad o con el silicio, digamos, que en teoría y en muchos casos no tiene dislocación por centímetro cuadrado. Aquí hay una lista de sustratos que se están usando una serie de sustratos que se están usando que van desde zafiro y carburo de silicio a, por ejemplo, en esta línea una serie de sustratos nativos en aquellos casos de pequeño tamaño con planos especiales o estos óxidos de litio y aluminio tratando de buscar crecimiento de capas de nitrógeno de Galio con orientaciones de interés. El carburo de silicio si, como ustedes saben y en la tabla está un poco reflejada tiene unas propiedades de conductividad térmica muy buenas, excepcionales y además de que el carburo de silicio pueda ser un material para hacer transistores o para hacer dispositivos es decir, sea un material de propiedades activas, electrónicas de interés también por su buena conductividad térmica y por el hecho de que se puede crecer el nitrógeno de Galio sobre carburo de silicio pues en cierta medida ambos materiales están están ligados porque para dispositivos de muy alta potencia necesariamente casi el sustrato tiene que ser de carburo de silicio hay otras alternativas pero es una de las alternativas bien, veamos ahora un poco aspectos de los dispositivos y un poquito algo de fabricación bueno la idea la idea original del transistor de electrones de alta movilidad es japonesa del año 80 de digamos de la compañía Fujitsu y nace casi como una consecuencia del desarrollo de las heteroniones por Kremer y otros investigadores dos semiconductores formaron una terunión y al formar la terunión de forma de forma iba a decir por gravedad los electrones que están aquí pues evidentemente pasan al sitio de menor energía y se forma este 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 pozo cuántico triangular que alberga los electrones que inicialmente estaban aquí en el material de banda más ancha este pozo cuántico triangular ahí se acumulan los electrones una especie de hoja de electrones y bueno es lo que se denomina el gas bidimensional de electrones y ahí está digamos el el éxito del dispositivo ¿por qué? porque aquí los electrones se mueven en esta zona del material que está sin dopar por lo tanto ahí en principio no hay dispersión no hay scattering de tipo colombiano dado que las cargas positivas están aquí en esta parte del material para pasar de este desarrollo que como vieron estaba basado en arsino de galio y arsino de galio y aluminio para pasar a los nitruros aquí hay algunos datos como saben en el desarrollo de los de los nitruros hay aquí un periodo que se señala en que Akasaki y Nakamura hacen progresos en el entendimiento de cómo como dopar tipo P el nitruo de galio hacen progresos en el papel de digamos de la fabricación de pozos cuánticos en la introducción de indio da lugar a los leds visibles y bajo el punto de vista del transistor digamos la primera realización publicada es de de Khan en Estados Unidos en el 92 y bueno luego hay rápidamente una serie de desarrollos de los primeros transistores quizá para las personas que no son especialistas cuando aparece este número o vatios por milímetro significa un poco los vatios que un transistor individual en función de la unidad de longitud de puerta puede dar y que bueno eran ya en el alrededor del año 2000 era una cantidad importante hay que recordar en cualquier caso que estamos hablando de este triángulo de los tres materiales digamos con nitrógeno y que bueno hay una cierta hay un cierto desacoplo de red cristalina tanto tanto con el entre nitrude galio y nitrude aluminio como obviamente mayor cuando se introduce indio los hay que también indicar que los dispositivos que se obtienen con nitrude galio y que ahora veremos un poco la estructura son de los que se denominan de deplexión es decir que a cero a cero voltios no hay ninguna tensión aplicada en puerta el el pozo cuántico que antes indicaba que está lleno de de electrones que vienen de de la barrera en este caso de la barrera de nitrógeno de aluminio hace que a cero voltios el transistor conduzca de tal forma que si viésemos unas gráficas en un trazador de características de un transistor pues a cero voltios tendríamos una corriente de drenador significativa luego verán porque aquí me estoy entreteniendo de manera que estos dispositivos son de los denominados de vaciamiento en el sentido de que requiere una tensión negativa de puerta para que no haya conducción esta pendiente negativa que quizás están preguntando es simplemente en el trazador que cuando se trata de medir un transistor de este tipo donde la corriente salta el transistor se calienta la movilidad decrece y da lugar a esta especie como de resistencia negativa pero es un es un hecho de cómo se mide bueno repasando brevemente entonces ahora la estructura de los transistores gen basadas en nitruro de galio van a tener el semiconductor de la banda por vida mayor el nitruro de galio y aluminio que está crecido sobre el material de menor ancho de banda el nitruro de galio en la intercara se va a formar ese gas bidimensional que antes mencionaba mencionaba hay que notar que el nitruro de galio y aluminio tiene una constante de red menor que el nitruro de galio por lo cual cuando se crece el nitruro de galio y aluminio sobre el nitruro de galio quiere decir que esta capa está bajo tensión está extendida bajo extensión hay que recordar que tenemos bastantes dislocaciones y bueno aquí tenemos los sustratos otra vez típicamente pues puede ser zafiro silicio carburo de silicio y entre medias está una de las partes más importantes que son las capas de acoplo o las capas de nucleación que los crecedores tienen que desarrollar dado la heteropictaxia que antes indicaba aquí ya en forma un poquito más clara de dispositivo vemos las cargas debidas a la polarización que antes indicaba como se forman en las intercaras y en la superficie aquí nos vuelve a recordar que la capa barrera de nitruro de galio de aluminio está bajo tensión está extendida y aquí aparecen dos partes muy importantes que se repiten en la siguiente transparencia que es la aparición del gas bidimensional lo que va a ser la parte activa donde los electrones se mueven y la superficie en las cargas negativas de estado de superficie quizá la situación se resume en esta transparencia que es un poco redundante con las anteriores pero que resume los aspectos más importantes que luego se van a ver con la tecnología los aspectos importantes son las cargas de polarización en las intercaras la aparición de estados de superficie en la superficie de nitruro de galio cuyos electrones también van a participar en ir digamos a parar al pozo triangular de gas bidimensional y como por aquí se indica la magnitud de cuantos electrones tenemos aquí en el pozo triangular en el gas bidimensional pues depende de está bastante estudiado lógicamente depende de varios parámetros como son el espesor de esta capa barrera de nitruro de galio aluminio como es la cantidad de aluminio que tiene esta capa etcétera etcétera pero al final con ciertas variantes esta es la estructura la movilidad como aquí se indica dado que fíjense que en este caso esta capa de aquí como luego repito en otra transparencia está sin ningún dopaje intencional ahí inicialmente no se ha introducido silicio o algún dopante tipo N de manera que todo el tema de cargas viene de la superficie y de las intercaras por los efectos de polarización espontánea y piezoeléctrica no hay ningún dopaje aquí y por lo tanto aquí otra vez los electrones se mueven en una zona que en teoría no hay ningún problema de dispersión o de scattering colombiana y la única el único problema es que en esta frontera este es un material ternario es una aleación con problemas como en todas las aleaciones en cuanto a cómo es la estadística de esa aleación y esta es la zona bidimensional por lo que acabo de repetir una idea que muy pronto se desarrolló para mejorar la movilidad de los electrones en el canal es la inclusión de una delgadísima capa de nitruo de aluminio entre la barrera digamos de nitruo de galio de aluminio y el nitruo de galio repito aquí estaría el gas bidimensional ¿por qué? la introducción de la pequeñísima fíjense del orden del nanómetro o menos capa de nitruo de aluminio significa que esta intercara es una intercara entre dos materiales binarios no hay problemas de aleación y por lo tanto la movilidad de los electrones aquí es bastante más alta que si la intercara fuese directa entre el nitruo de galio y el nitruo de galio de aluminio típicamente esta es la cantidad de aluminio que tienen las estructuras y esto es un poco la estructura de bandas de estos dispositivos prácticamente esto es una estructura estándar cuando se comparan transistores GEM de distintos materiales 3.5 ahí hay una lista una de las cosas que se observa es que aquí está la movilidad de los electrones y esta es la densidad por unidad de área de los electrones en el pozo cuántico en el canal y una de las cosas que se observa es que con esta configuración de nitruros la densidad de electrones en el canal en ese pozo cuántico fíjense que es del orden de 10 a la hora de 13 es decir un orden de magnitud mayor que si estamos hablando de este otro tipo de estructuras de ese otro tipo de transistores GEM que precedieron a estos de nitruo de galio un orden de magnitud en electrones es mucho y además la movilidad no es que sea no es que sea la mejor pero obtener una movilidad de 2000 es hoy día razonable posible y obtener aquí el 1,5 por 10 a la 13 también resumidas cuentas estas heterostructuras basadas en nitruros contienen una muy buena solución por la gran cantidad de electrones y porque esos electrones tienen una movilidad bastante importante y repitiendo hay que pensar que para conseguir estos electrones estos resultados esta heteronión no requiere ningún dopaje la capa barrera de nitruo de galio de aluminio no ha sido dopada con átomos donantes como es el caso de lo que hay que hacer con estas con estas estructuras bueno pasando un poco rápido sobre la estructura real del transistor una vez que entendemos un poco cual es su funcionamiento esto es una estructura típica de 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 un transistor de nitruo de galio de alta movilidad aquí está un poco la barrera con esa forma de hongo lo que se trata es que la barrera sobre todo cuando se quiere perdón la puerta disculpen aquí está la puerta con esta estructura de hongo la anchura de la puerta es dependiente de la frecuencia a la cual se quiere trabajar y como saben intuitivamente si se quiere trabajar a frecuencias muy altas la longitud de esa puerta que es el camino que tienen que recorrer los electrones para pasar de drenador a fuente pues es más pequeña y para disminuir lo que se llama la resistencia de la puerta se le pone esta forma de hongo que en conjunto hace que la resistencia ómica de puerta sea más baja aquí hay algunos datos en cuanto a longitudes evidentemente distintos tamaños en función de la frecuencia que se quiere usar cuáles son los metales que se utilizan para hacer los contactos ómicos de puerta y drenador y aparece algo importante que no he hablado antes que es el tema de pasivación y que tiene que ver con la superficie y que luego seguiremos comentando estos que se fabricaron en los laboratorios hace un tiempo presentaban una movilidad de electrones de 1400 que no es lo más que se puede obtener antes indicaba que hay laboratorios o posibilidad de obtener hasta 2000 pero es un número razonable como es normal querer trabajar a muy altas frecuencias hay que ir a puertas submicrónicas y bueno eso se hace en el laboratorio con un sistema de nanolitografía por a de electrones y en principio pues es un procedimiento bastante estándar aquí ven ya que la puerta se coloca de forma no en el centro entre drenador y fuente sino para conseguir una tensión de drenador lo más alta posible se pretende que la distancia de la puerta al drenador sea mayor que de la puerta a la fuente son problemas de diseño prácticos para obtener un transistor optimizado bien aquí volvemos al tema importante y es un tema importante que iré describiendo y es que la superficie de la barrera de nitrulo de galo y aluminio es decir el espacio libre que queda entre la puerta y los contactos ómicos no puede estar desnuda luego presentaré un poco algún resultado más visible pero al poco tiempo de la fabricación se vio que esa superficie era muy importante y uno de los procesos que hay que hacer y que luego justificaré es pasivar o cubrir esa superficie con algún tipo de aislante la situación no es nueva al final prácticamente cualquier semiconductor hay que protegerle por una razón o por otra del exterior hay que intentar que la superficie no esté libre pero aquí es digamos más importante porque los electrones que van al canal al gas bidimensional en gran parte proceden proceden de la superficie si esa superficie por alguna razón tiene atrapados los electrones significa que no van a ir aquí al canal al gas bidimensional luego aparece el problema otra vez cuando se trata de hacer transistores de gran potencia la situación es equivalente a poner muchos transistores en paralelo la fabricación lo que se hace de esos transistores en paralelo es mantener las puertas el acceso a las puertas pero luego hay que unir los drenadores que van en paralelo las fuentes que van en paralelo y para ello se utiliza lo que se denominan los puentes o puentes de conexión y este es un poco un trozo de manera que esto conexiona al final con otro equivalente esto es un poco un corte de cómo sería eso se hace en general por procedimientos de electrolisis y con tecnología parecida a la de los MEMS bien al poco tiempo del desarrollo de los conceptos básicos de los transistores GEM de nitruo de galio ven aquí un poco una cierta cronología se vio que los vatios por unidad de longitud de puerta que antes mencionaba en pocos años en unos 7 años bueno pues pasó de ser de algún vatio a ser 30 vatios en esta compañía CRI que quizá ustedes conocen por sus trabajos tanto de carburo de silicio como nitruo de galio y bueno esto es un número muy serio digamos en pocos años también uno puede comparar el transistor unitario de estos que describía antes con puentes de contactos y llegar a producir transistores de 100 vatios por unidad de manera que los progresos fueron en como se indica en un periodo inferior a unos 10 años los progresos fueron muy importantes lo mismo se puede decir cuando se quiere ir a muy altas frecuencias hay que hacer como sabemos de cualquier tecnología la longitud de puerta como sucede con el CEMOS la longitud de puerta lo más estrecha posible y ahí se vio que evidentemente moviéndonos al orden de nanómetros 100 nanómetros o algo más la frecuencia de transición de nuestros transistores alcanzaba la región de los 100 gigahercios y esos números eran importantes y aquí hay algo para la Fmax que es la que tiene que ver con la oscilación inicialmente este desarrollo de los transistores tan prometedores nació un poco simultánea pero con distinto nivel aparentemente de objetivos en Estados Unidos y en Japón en Estados Unidos las distintas oficinas de promoción de la investigación ligadas al Ministerio de Defensa clasificaron el nitróde de galio y los transistores GEN casi como un material estratégico que significa en lenguaje más llano la dificultad de exportar o de comprar o de tener comunicaciones alrededor del nitróde de galio con respecto a este problema eso llevó a que en Europa se planteó una situación se veía que eso era muy importante una cierta situación de de que algo hay que hacer y ese algo hay que hacer y un poco descrito aquí fue una unión de los ministerios de defensa de de la mayoría de los países de la Unión Europea con subvenciones o digamos con plata de los ministerios de defensa de cada país y así se estableció este programa como indica con 29 socios que parece muy complejo también se dio lugar a la participación de universidades nuestra universidad nuestro grupo tuvo digamos la oportunidad de unirse para trabajos un poco en estos en estas áreas y bueno como trata de presentar la transparencia el reto en aquel momento en Europa era poder recorrer digamos toda la toda la problemática de los transistores de nitrude galio desde lo que son los sustratos hasta los sistemas que realmente es lo que al final se desea este este reto nos permitió a nuestro grupo bueno trabajar activamente en esto teníamos una experiencia previa y nos sirvió evidentemente también para una se puede llamar un aprendizaje una cooperación con otros grupos otro sector de la electrónica de potencia que es más reciente entre comillas es y como antes indicaba el interés en los sistemas fotovoltaicos en todo el tema de energías renovables las las esperanzas del coche eléctrico los sistemas de colecta de energía etcétera y lleva a que unido a los temas de la iluminación por estado sólido etcétera etcétera a que la electrónica de potencia se ha visto digamos recientemente como un área de gran interés industrial y de gran interés práctico y que puede también estar basada en nitro de galio o otras personas plantean la posibilidad de que esté basado en carburo de silicio o en ambas depende de como sea bien aquí brevemente y otra vez para conocer o describirles un poco nuestra trayectoria el trabajo en transistores de este tipo empezó con contratos o relaciones con la agencia espacial europea cualquiera de nosotros creo que podemos intuir que el poder lanzar satélites o vehículos al espacio donde todo lo que sea reducir tamaño reducir peso es muy importante la agencia espacial europea enseguida vio que bueno en temas de alimentación en temas de microondas de comunicaciones este material tenía importancia y se empezó a trabajar también nuestro ministerio de defensa pensó que era interesado era interesante ligado con las industrias y al final se llegó a este a este proyecto que me he permitido describir un poquito antes que ha acabado en el año 2005 2006 posteriormente ha venido a nivel local y a nivel europeo han venido proyectos que bueno tratan de enfrentarse al tema de la de la electrónica de potencia y en este momento estamos con colegas de una serie de universidades en España y de industria en las aplicaciones de estos transistores en el terreno llamemos de electrónica de potencia y un poco estas son las áreas en las cuales hemos venido trabajando los temas de superficie los temas de defectos y entendiendo su papel los temas del tensionado de las capas o la deformación por efecto de los campos eléctricos que es campos eléctricos muy altos que es una situación nueva en semiconductores el problema del funcionamiento a altas temperaturas y el desarrollo de dispositivos de refuerzo igual que sucede en el caso del CEMOS aunque sea por razones distintas interesa tener dispositivos de vaciamiento y dispositivos de reforzamiento antes les comentaba los dispositivos de vaciamiento los de los de transistores y estos serían aquellos dispositivos que con tensión de puerta cero no hay canal de conducción es un conmutador abierto bueno veamos un poco algunos aspectos de las limitaciones o los problemas o cual ha sido un poco el desarrollo bajo un punto de vista pues un poco como investigadores o personas bajo un punto de vista un poco de física y de ingeniería también hubo cierta preocupación sobre la degradación o la fiabilidad si los dispositivos se degradan pues sabemos que no tienen futuro hay que encontrar si la degradación es porque no sabemos hacer las cosas bien o por si hay algo intrínseco que realmente imposibilita que las cosas funcionen bien esta figura que está quizá muy compleja cuando uno la mira trata de plantearse de un transistor en este caso de este tipo cuáles son las zonas o los problemas que pueden surgir cualquiera de ustedes que cantidad de problemas pero es cierto es decir podemos tener problemas con que los contactos de fuente y drenador cuando estemos a alta temperatura se degraden sus resistencias de contacto empeoren que el material se difunda al interior y cree defectos podemos tener problemas análogos con la barrera Xoxi el metal que está aquí ese metal bajo cierta temperatura pues puede puede otra vez degradarse puede difundirse al interior esos son problemas intuitivos y viejos pero aquí hay problemas un poco nuevos el tema de la superficie por eso he puesto una estrella el tema de este pasivante que ahora verán un poco el porqué que se pone aquí para tapar la superficie libre del nitróleo de aluminio para tratar de evitar que ahí se queden atrapados electrones en vez de que esos electrones viajen aquí al canal hay que recordar que esta capa de aquí está tensionada está extendida porque es una capa pseudomórfica crecida sobre el nitróleo de galio que tiene una constante de red mayor pero esta capa de aquí tiene campos eléctricos muy intensos cuando apliquemos voltajes en los contactos del transistor hay que pensar que el sueño de los diseñadores es poder tener transistores donde en entrenador podamos tener mil voltios o más de mil voltios y como estaban en algunas de las tablas estamos hablando de campos de 10 elevado a 5 voltios por centímetro que temas campos muy intensos entonces uno se pregunta aquí tenemos efectos piezoeléctricos si eso puede dar lugar a problemas que luego veremos bueno aquí otra vez pues se pueden plantear si hay por ejemplo el caso del hidrógeno el paso del hidrógeno ambiental aquí a la intercara es decir hay muchas mucha problemática y uno muy fundamental el tema de la temperatura estamos hablando de alta temperatura y hay que pensar que le pasa al transistor a esas altas temperaturas bueno la primera esta transparencia resume un poco en que cosas nuestra universidad pues modestamente ha tratado hemos hecho tratado de hacer algo por un lado ha sido el tema este de las superficies los efectos parásitos los defectos de superficie las trampas en volumen que problemas crean y si se pueden eliminar por otro lado ha sido lo que les mencionaba antes los efectos del tensionado la capa barrera está deformada está extendida hay campos eléctricos que pasa en esa situación y los temas globales del funcionamiento del dispositivo a alta temperatura a altas temperaturas evidentemente la movilidad cambia en general decrece puede haber problemas de degradación de los contactos de la barrera etcétera etcétera y un poco el planteamiento es el comportamiento y el circuito equivalente del transistor cuando funcionemos a alta temperatura bueno el primer o uno de los primeros problemas que trajo de cabeza a las personas que empezaron a hacer transistores al poco de que Kant en Estados Unidos diese las ideas era este fenómeno que digamos en inglés se conoce como el colapso de corriente y que básicamente significa que cuando veíamos las características de un transistor GEM con nuestro trazador en continua bueno las características eran ideales ven que esto es casi horizontal que indica una muy alta impedancia de salida todo va muy bien pero cuando realmente hacíamos las características con el trazador aplicando pulsos las características tenían como ven esta forma y si el pulso era muy rápido las características están aquí teníamos una degradación del comportamiento en términos más sencillos es que si aplicamos un pulso en la puerta la corriente de drenador en vez de ser también rectangular tenía esta subida exponencial algo serio pasa este problema tiene siempre la pinta tiene un poco la indicación de que hay hay trampas que de alguna forma les lleva un tiempo perder sus electrones y eso sería un poco la explicación de esta zona bien se vio al poco tiempo que estos eran los temas de superficie que yo he venido mencionando los temas de la superficie desnuda del nitrulo de galo y aluminio que había que pasivar había que tratar e incluso había que darle algún tratamiento adecuado para que ahí no se quedase ningún electrón estuviese digamos no hubiese ningún electrón que tiene que emigrar que tiene que dar este salto sino que hubiese idealmente ninguno y todos estuviesen en el canal otro otro efecto también derivado de defectos del material y del comportamiento es este este que aparece aquí un poco en esta transparencia que es este este salto o este discontinuidad un poco en las características aquí se ve que las características del transistor aparece también en función de cuál es la velocidad de la medida si es en continuo o en pulsos aparece esto que aparece a trazos y un poco también la pregunta es por qué bueno después de años y fue parte del proyecto europeo evidentemente otros otros proyectos internacionales también lo lo fueron viendo esto se relacionó con lo que las personas que trabajan en nitrude galio se llama la banda amarilla y es una serie de defectos que de forma casi intrínseca debido a vacantes y defectos aparece en nitrude galio y lo que se vio es que si el material de nitrude galio tenía una baja cantidad de esos defectos que se llaman de banda amarilla porque la luminescencia era amarillo pues el efecto este de estos bollos me atrevo a llamar de estos quims era muy pequeño si el material tenía una gran cantidad de esos defectos es decir era entre comillas peor material pues se producía estos quims o saltos o bollos bien hemos visto ya por lo tanto un par de problemas que tienen conexión dispositivo material calidad de material afecta al dispositivo y vamos a ver ahora los temas de tensión en esta capa de la barrera en relación con el campo eléctrico un tema un tema importante que apareció a la hora de la medida o la caracterización para estudios de fiabilidad en los transistores fue derivado quizá no van a ver aquí bien los nombres pero aparecen de transparencia de un grupo del profesor Jesús del Álamo que por casualidad también es egresado de nuestra universidad y de nuestra escuela que se dedica a temas de fiabilidad y lo que él vio era que cuando se tenía un transistor GEM de estos esto es de este año las primeras publicaciones se aplicaba una tensión creciente en forma de en la puerta del transistor y por lo tanto se produce o hay que esperar un funcionamiento del crecimiento de la tensión de drenador conforme la tensión de puerta va subiendo según los escalones y lo que se encontró es que esta gráfica representa los cambios de la corriente de drenador y de las resistencias de contacto conforme va aumentando la tensión entre puerta y drenador como ven aquí hay una zona en que bueno hay una cierta degradación un cierto aumento de las corrientes de fugas de puerta y de la resistencia serie pero que al llegar a un cierto voltaje se produce casi una no se llamara un disparo hay una tensión crítica bueno esto tuvo mucho efecto se publicó por lo tanto la existencia la posible aquí están las publicaciones la posible existencia de una tensión crítica que debido al se se postuló que debido al efecto piezoeléctrico hacía que el transistor se degradaba esto era un problema importante porque evidentemente el transistor queremos aplicar voltajes altos el efecto piezoeléctrico es intrínseco no podemos eliminarlo ¿qué pasa? bueno espero que hayan leído un poco lo que está ahí y por lo tanto nuestro grupo se dedicó a estudiar el efecto de si los campos eléctricos elevados podían llegar a a producir un cambio en el strain en la tensión de la capa barrera de tal forma que si la deformación el strain es muy alto puede llegar a crear defectos en esa capa barrera y por lo tanto a degradar el transistor bueno que la pregunta es a campos muy altos a tensiones muy altas en el transistor se puede llegar a que la capa tensión de la barrera llegue entre comillas a hacer crack es decir a crear dislocaciones bueno voy a ir un poco rápido el problema pues se plantea teóricamente tratando de determinar una expresión global para la tensión en esa capa barrera y se ve que contiene dos términos uno derivado del tensor de deformaciones y que relaciona el strain o deformación en X en relación con Z dos direcciones perpendiculares y un término que contiene el campo eléctrico que sería el efecto de la contribución en la deformación debido al efecto piezoeléctrico viendo el tema con cuidado y voy a ir un poco rápido se vio fíjense que aquí tenemos este signo y este signo son distintos de manera que el efecto del campo eléctrico produciendo strain o deformación ven que puede digamos se resta en relación con este otro término de manera que si la dirección de este campo eléctrico de piezoeléctrico era la adecuada resulta que la deformación total no solamente no aumenta con el campo eléctrico sino que disminuye conforme aumente este digamos este factor la resta va a hacer disminuir el strain bueno esto fue publicado y realmente requería una cierta consistencia o una cierta comprobación experimental que ha tardado bastante tiempo en venir y que luego les comentaré bueno voy a ir un poco más rápido el segundo problema en relación con la deformación es si cuando se fabrica el transistor y hay que hacer metalizaciones hay que hacer hay que calentar alta temperatura para hacer los contactos ómicos el transistor va a estar funcionando a alta temperatura esos cambios en temperatura van a hacer que otra vez la deformación de la capa barrera cambie porque si la deformación de esa capa barrera cambia cambia la cantidad de electrones que tenemos en el canal y digamos el transistor tiene menos cargas para moverse bueno el trabajo se hizo y un poco la conclusión está aquí y es que por un lado utilizando difracción de rayos X de alta resolución se vio que efectivamente cuando se hace el procesado de los transistores por los tratamientos de alta temperatura hay pequeños cambios en la tensión de la capa esta barrera pero son cambios pequeños y que además en comparación con los problemas de superficie esos que mencionaba de la acumulación de electrones en la superficie pues es un problema pequeño de manera que perdemos algo en la fabricación con respecto a la llamemos situación original o virginidad pero no es un problema grave y en relación con lo que acabo de describir del efecto piezoeléctrico inverso o dicho en otras palabras si al aplicar una tensión muy elevada en puerta se llega a la situación en que la capa barrera puede degradarse y por lo tanto degradar el transistor pues el resultado teórico es que en principio no también en el laboratorio pues se han hecho una serie de medidas en función de la temperatura ahí aparecen un poco descritas medidas del funcionamiento en continua o en alta frecuencia ver si las cosas son reversibles y ya me van a permitir que vaya rápido se me va el tiempo en general en general hay otro problema ligado con la fiabilidad con la reliability y es si cuando se tenga un transistor funcionando durante mucho tiempo alta temperatura y altas corrientes se van a producir cambios bueno este es un ejemplo visual también derivado de la tecnología si usamos un material de puerta que es moligdeno y oro tras bastantes horas a esta temperatura y simplemente los transistores almacenados en una estufa pues se ve que no hay cambios importantes mientras que si tenemos esta aleación de metales para las mismas 2000 horas y 350 grados pues ven aquí que las características empeoran se han creado trampas de manera que hay problemas de seleccionar bien cuáles son los metales que deben ser en la puerta y hay cosas parecidas no tan serias con los metales del contacto ómico en esta misma historia de los mecanismos de degradación el grupo de Jesús del Álago en el MIT que les mencionaba antes ha visto recientemente que se producen fenómenos de tipo electroquímico que se han visualizado mediante estudios de la zona de puerta y drenador y fuente mediante microscopía de transmisión de manera que dicho en otras palabras la combinación de altos campos corrientes y temperaturas presenta problemas los transistores pueden sufrir esta degradación que aquí se indica y por lo tanto es un tema un tema importante bueno para animarnos todos y ya tratando de acabar hay unos informes muy recientes de dos compañías de Estados Unidos de Norteamérica en relación con temas de fiabilidad uno de ellos es de esta compañía International Rectifier que quizá aquellos que hagan más electrónica recuerdan es un fabricante sobre todo de o era de diodos Schottky para alta potencia y esto es reciente y bueno de alguna forma es la entrada en el mercado de esta compañía ofreciendo fiabilidad ofreciendo dispositivos fiables para alta temperatura y en el mismo rango hay otro hace un año hay de esta compañía dedicada a microondas ofreciendo un poco o diciendo que han resuelto problemas de fiabilidad y que hay dispositivos fiables y por lo tanto que se puede avanzar en la electrónica de potencia que yo mencionaba antes como resumen para el primer informe ellos indican y bueno podemos creerlo que más o menos se indica el grado de llamemos de degradación en los dispositivos conforme la tensión y conforme en qué año se fueron haciendo las medidas lo que vienen a indicar es que realmente ahora hace poco tiempo pues prácticamente no tenemos degradación cuando el voltaje aumenta un cierto valor mientras que hace pocos años realmente había cambios importantes es decir los dispositivos están más controlados se saben hacer hacer bien y aquí está un poco lo que si quieren bajo el punto de vista de nuestro grupo ha sido muy importante que es que no hay ninguna evidencia de que el efecto piezoeléctrico inverso degrade los dispositivos es decir que la aplicación de esa tensión en puerta muy elevada y en drenador que los colegas del MIT indicaban la posibilidad de una tensión crítica que degrada el dispositivo pues esta compañía no ha encontrado ninguna evidencia y aquí se ve como digamos otra vez con el tiempo y a esa tensión no ha habido cambios esto de aquí es la puerta indica que bueno no ha habido trabajando el transistor en off es decir sin corriente más bien o muy baja pero si con campos intensos no ha habido degradación bueno hay aquí resultados parecidos de la otra compañía de radiofrecuencia progresos bueno los progresos esta es una de las cosas que se han desarrollado también en el MIT por otro estudiante de nuestro grupo que es ahí ahora profesor que es la introducción de alguna otra capa en la estructura del transistor que favorezca el confinamiento de los electrones en el canal en cualquier transistor incluidos los de silicio pues uno trata de confinar los transistores que no se escapen sobre todo los transistores calientes en el óxido y demás bueno pues esta es una de las técnicas y el resultado que aquí indica es la obtención de con esta estructura de transistores con frecuencia de transición de 300 gigahercios para 60 nanómetros de puerta dejando los detalles lo que indica es que todavía hay un camino para que estos gen de nitro de galio puedan seguir progresando hacia microondas y a frecuencias de trabajo más altas realizaciones esta es una empresa europea que produce módulos de transistores como ahí ven para esta banda todavía de unos pocos gigahercios de 800 vatios es decir que ha habido progresos también en conseguir módulos de alta potencia antes eran situaciones de alta frecuencia aquí hay un anuncio muy rápido de una compañía que bueno nos trata de vender que realmente puede producir sistemas integrados basados en nitro de galio y en este caso con esas aplicaciones y esas potencias de manera que sí que parece que hay tecnología ya en fase comercial que los problemas de fiabilidad los problemas de degradación intrínseca o no existen o se han sabido resolver y ahora casi por último en cuanto a estructuras hay una situación o un desarrollo interesante y es el hecho de usar como capa barrera no nitruo de galio y aluminio que produce esa tensión sino usar esta aleación que tenga una composición de tal forma que la constante de red de esta aleación sea la misma que la nitruo de galio de manera que ahora tenemos una capa barrera con aluminio indio y nitrógeno cuya composición de que la constante de red sea exactamente la del nitruo de galio no tenemos por lo tanto aquí ninguna deformación ninguna tensión y en principio puede producir un material más fiable y además se ha comprobado que las intercaras las cargas de polarización son mayores esto es un poco la estructura de este tipo de transistores y como ven aquí otra vez frecuencias de transición de cientos de gigahercios cuando se va a longitudes de puertas de unas decenas de nanómetros en cuanto a la fabricación de transistores de refuerzo que les contaba que tienen que ser complementarios a los de deplexión ha habido varios desarrollos hay varias soluciones una de ellas es atacar y eliminar parte del material debajo de la puerta con lo cual evitamos evidentemente la formación del canal ahí a cero voltios el tratamiento con técnicas que contengan flúor el flúor es electronegativo trata de capturar electrones y trata de vaciar de electrones el canal bueno yendo muy rápido otro paso es la integración de nitrude galio de dispositivos de potencia con electrónica de silicio que sería la electrónica de control de manera que sería la posible integración de transistores de potencia o dispositivos de potencia en obleas o en estructuras de silicio en nuestros circuitos integrados como siempre ocurre hay varias técnicas por un lado se puede ir una integración híbrida que no es nada nuevo se puede ir a la fusión de obleas con las técnicas adecuadas y también se puede ir a un viejo problema que es la heteropitaxia es decir el poder tener en las obleas de silicio de Cemos dejar una zona libre o removerla y sobre ella específicamente crecer el nitrude galio para ello hace falta buenas técnicas de crecimiento pero en principio es posible bien como resumen quizá pueden ir leyendo de alguna forma los dispositivos de banda ancha amplia ofrecen buenas posibilidades para el funcionamiento de transistores de estructuras a alta temperatura a alta potencia y alta frecuencia un poco el sueño de todo transistor que tenga esas situaciones la falta de sustratos de nitrude galio bueno pues complica un poco el problema y crea dificultades pero con el uso sobre todo de crecimiento sobre silicio y carbón de silicio se han hecho progresos como los que he tratado de indicar está claro que estos transistores en comparación con cualquier otra alternativa tienen una densidad de electrones en el canal muy satisfactoria mucho mayor que en otras alternativas y esa idea que a nosotros nos pareció importante de si existía esa tensión crítica donde el campo eléctrico alto producía digamos un daño en el canal tensionado parece demostrarse con los estudios de fiabilidad que he tratado de demostrar que no existe y por lo tanto la fiabilidad está entendida y no parece que haya algo intrínseco que tengamos en el camino y que sea una dificultad y también como les he indicado antes la aparición de compañías que ya empiezan a ofrecer sistemas integrados completos de baja y alta potencia sobre nitro de galio bueno creo que me he pasado en tiempo pero un poco mi conclusión o pequeño comentario es que bueno tenemos nitro de galio para todo y que la combinación de la parte optoelectrónica que conocemos en cuanto a iluminación almacenamiento de datos con láser combinada con la parte de electrónica de potencia y radiofrecuencia pues produce unos efectos llamemos de sinergia muy buenos aquí hay mucho interés industrial se aprende a crecer mucho material y todos los beneficios sobre todo de crecimiento que se pueda obtener en esta actividad evidentemente son un beneficio para los otros tipos de dispositivos bueno rápidamente estos son un poco compañías e institutos con los cuales hemos venido colaborando estos años con estos problemas sobre los transistores tanto en España en Francia Alemania y en Estados Unidos esto es un poco el equipo de personas que venimos trabajando dos profesores más yo mismo un número de doctores pero que hace poco eran estudiantes de doctorado como algunos de ustedes y que han ido acabando las tesis doctorales ahora un número más reducido de estudiantes y perdón nada más muchas gracias por haberme escuchado gracias a las preguntas ¿hay alguna pregunta? con ánimo quedaron impresionados sí ¿cuál podría ser el avance todo esto está hecho en hexagonal sí ¿cómo sería cuáles serían las mejoras pues Víctor sinceramente no tengo meditada la contestación porque creo que sería muy interesante el poder encontrar algún parámetro llamemos de dispositivos de este tipo sobre nitrolegalio cúbico he de confesarte con humildad que no en este momento no te puedo dar un número respecto a movilidad o campo que pudiera tener beneficios no sé si a lo mejor tú mismo tienes alguna idea que nos puedes transmitir que no te vamos a copiar teóricamente se podría topar más fácilmente bueno lo que ocurre es que los transistores estos en principio están sin topar no hay ninguna no la barrera y tal está sin topar entonces es cierto que si se dopa la barrera se tienen más electrones en el canal o sea eso es cierto pero finalmente la movilidad como quiera del nitro de galio es baja ¿no? sí comparada con la de silicio sí un poco más baja sí sí entonces por ejemplo si este tipo de tecnología de investigación se pudiese llevar más allá en el acenduro de galio que cuya movilidad sí pero en una tabla que he tratado de presentar la cantidad de electrones que se tienen los gems de acenduro de galio y acenduro de aluminio es un orden de manitú más pequeña entonces no he tenido tiempo pero hay medidas y están en alguna gráfica de lo que sería la resistencia de un conmutador o sea de drenador a fuente en acenduro de galio acenduro de aluminio y lo que sería con nitro de galio y hay prácticamente un orden de magnitud porque aunque la movilidad de la acenduro de galio es mayor el número de electrones es mucho más de un orden de magnitud y eso eso ha sido un factor un poco determinante yo creo del éxito de 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 estos materiales si si hay algún problema el comportamiento del indio siempre siempre es bajo el punto de vista estadístico de la aleación no es el ideal y hay efectos de acumulación por strain de indio en las en las en las en las heteroniones hay efectos como se conoce de la parte de diodos electronescentes la formación de pseudopuntos cuánticos por pequeños cambios en el potencial en la en la en la barrera por ejemplo hay gente que ha medido trampas con 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 DLTS con Deep Level Transition espectroscopia y ha encontrado que en los transistores con la aleación ternaria que que indica hay mayor densidad de trampas pero también es cierto que estamos en el en el arte del crecedor en el arte del crecimiento ¿no? y y otra vez la tecnología MBE con respecto a arganometálicos puede puede alterar un poco pero es cierto que hay algunos problemas con el material ternario ¿más preguntas? bueno agradecemos al doctor muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Alfredo bueno vamos a recoger si porque si no me va a ir toda la sala gracias 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 Gracias.